¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy ando cocinando, chicas. Puerquito frito con calabacitas y pues lo voy a estar mostrando. Disculpen el ruido que se iba a escuchar. Es que aquí está mi papá. Trabajando. Aquí atrás está su taller. Y pues por eso se escucha siempre mucho ruido. A veces en las mañanas cuando grababa. Mucho ruido, pero es el taller que él tiene. Y pues bueno, por ahí está el taller. Por ahí está mi papá. Aunque no se logra ver. Quiero que me cachine si lo estoy grabando. Pero pues ahí está el taller. Y ese ruido es de la máquina que está exportando madera y así. Bueno chicas, aquí estoy haciendo las costillitas fritas y lomo. Lo estoy, están cochando para que ya se empiece a freír. Ya se me pagó la luna. Y de la otra guita estoy haciendo las calabacitas. Las estoy precociendo. Y ya posteriormente le voy a estar poniendo el tomatito, cebolla y mantequilla. Bueno, así es como la forma en que lo hace mi mamá. Ahorita tenemos aquí a mi mamá en casa porque salió de vacaciones y se trabaja. Y pues ella es la que me dijo cómo hace la calabacita frita porque yo la verdad lo hago al revés. Yo primero como que cociño el tomate que se fría bien con la cebolla. Y después de hecho la calabaza con poquito de agua y mantequilla. O sea, frío el tomate y cebolla con mantequilla. Pero ella dice que lo hace muy diferente. Lo hace al revés primero la calabaza. Así que pues vamos a estar viendo cómo nos sale. Si llega a salir mal, pues le echaré la culpa a ella. Todo, 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 rápido, rápido, todo, todo. Siempre cociendo mi mamá estaba en mi mamá. Y pues aquí ando machacando esto. Yo creo que me pasé el agua. Yo creo que sí me pasé. A ver si no se cocina demasiado. O sea, a veces sí me gusta cocinar, chicas. Pero a veces la verdad no. No, no, no. Prefiero que me cocinen. Y pues ve también mi mamá que es como si se siente mal. Porque, a ver, no, chicas. Si yo les contara. Un accidentito por ahí. Y pues está de vacaciones. Pero pues es que forzadas. Porque pues no puede. Está un poquito lastimadita. Y por eso no quiso cocinar hoy. Y pues está inocuciendo. Lo entraste. Ella me dio un ratito al niño. Que se anda bañando. Ya lo vieron por ahí. Entonces yo cocino. Pues él se está bañando. Pero sí lo hace chocar. De hecho estoy con él. Vamos ahorita que estoy chocando esto. Pero sí lo estoy cuidando. Y pues bueno, chicas. Aprovecho para comentarles. Que voy a estar un poco ausente de YouTube. Un poco. Porque pues ya vi que yo tengo las colaboraciones. Y todo. Y pues eso sí. Voy a estar grabando de madrugada. Ahora sí que me va a tocar grabar de madrugada. Para poder hacer esos videitos. Para poder cumplir con mis amigas. Los lunes, los jueves y los sábados. Y pues los unboxing. Eso sí lo voy a estar subiendo. Pero las reseñitas. O algún otro producto. Voy a tratar, chicas. Pero no les prometo nada. Porque ahorita la verdad. Ustedes saben que yo tengo a mi niño. Y pues mi prioridad es él. Pues este. Estar con él, chicas. Y siento que lo he descuidado un poco. Vean esto. Es que tengo mi blusa de vagabunda. Este sigue en mi casa. Y pues este. Pues sí le he descuidado un poco, chicas. Quiero enfocar más en él. En enseñarle a mis esposas. Él ya el otro año entró en el kinder. Y pues tengo que aferrarme a enseñarle todo lo que ella vive a saber. Y pues este. La verdad es que siento que he estado un poquito atrasado. Entre comillas. Porque cada mi querida es diferente. Trato de no enfrizarme tanto en ese aspecto. Pero pues sí tengo que estar de ganas. Me toca hacer mi trabajo. Como mamá. Y si me descuidado un poco. Voy a estar activa en YouTube. Y pues este. Por esa razón voy a estar un poco. Un poco ausente. Este. Pero. Este. Pero sí le voy a seguir subiendo contenido. Los inboxes. Ejes de ley. Y pues las colaboraciones. También para agradecerles por todo su apoyo. Porque pues ya son los 650 suscriptores. En este canal. Y pues estoy muy contenta por eso. Por eso no quiero. No quiero estar tan ausente. Pero pues a veces sí le toca tocar estar ausente. Y no subirle videos diarios. Como estábamos acostumbrados. Pero voy a seguir con todas las ganas del mundo. Y agradezco a todos y todos ustedes. Por haberse visitado mi canal. En la sección de comunidad. Están este. Todos los. Les voy a estar recordando los videos. Que ya están en plataforma. Y las colaboraciones. Y unas que otras voy a estar compartiendo. Pues los videitos de mis compañeras. De mis amigas. Este. Que. Pues ya saben que esta. Pues los ponen que apoyarlos entre todas. Para que. Pues cheques sus canales. Igual. Si te. Te gusta su contenido. Pues te suscribas. Hay chicas de verdad. Que conocidos. Que estoy conociendo. Que hacen contenido muy muy bueno. Y apenas están empezando. Para que las apoyen chicas. Y pues bueno. Eso sería todo lo que quería yo. Como que comentarles. De lo que va a estar pasando en mi canal. De que. Pues las voy a estar un poquito. Ya no tan frecuente. Ya no va a haber videos diarios. Pero si. Por lo menos unos. Cuatro o cinco videos. Cuatro. Cuatro. Cuatro videos. Si voy a estar tratando de. Este. Durante toda la semana. Y aquí ya les puse la cebolla. Y luego con el tomate. El tomate. Y ahorita. Y ya les puse la mantequilla. Miren chicas. Aquí ya les puse la mantequilla. Un poquito nada más. Un coquetito. Para que le des sabor. Y el porquito ya está. Chicas. Ya se está dorando. Porque a mi esposo le gusta doradito. Pero ya. Ya está. Ya está cocido chicas. Y bueno chicas. De aquí ya está la comida. La verdad es que la calabaza. Cito que le faltó más tomate. Pero si sabe muy rica. Igual las costillitas. Igual sabe muy rica. Hay que hacer mi tortilla. Hay que hacer mi refresco. Hay que hacer el catálogo. Porque ayer. Este. Mi mamá lo andaba viendo. Y yo igual. Y por eso se quedó aquí. En esta mesita. Y pues ya vamos a comer. Aprovechito a todos. Y estoy. Uno eh. Pues bueno chicas. Hasta aquí damos finalizado el vlog. Espero que te haya gustado mucho. Fui a hacer unas compritas. A poder ahorrar. No les pude grabar mucho la verdad. Porque andaba checando a mi niño. Llegamos a casa. Este. Nos trajo. Nos trajeron unos familiares. Es que estuvimos platicando. Hice la cena. Mi esposa ahorita se fue a trabajar. Hoy le pudo trabajar de noche. Mi niño ya se acaba de dormir. Y pues bueno. Este. Si te gustó este vlog. No olvides regalarme un super super like. Suscribirte. Comentar. Activar la campanita de YouTube. Para que te avise cada vez que yo suba un videito nuevo. Y pues nos vemos en un próximo vlog. Aprovechando que. Pues estoy medio arreglada. Voy a grabar. Este. El videito del jueves. Para estar a tiempo. Y pues bueno. Nos vemos en un próximo video. Adiós.